perdón, no quiero caer en pesimista, pero si va un mes de competencia y Huracán ya está sintiendo el desgaste de los dos torneos, ¿lo va a poder mantener seis meses? Es que el desgaste un poco lo dice, es como dice Abobé, también lo siente porque a ver, desde lo mental hay mucho. Debería, por ejemplo, alguien decir, bueno, si está cansado, voy a decir cualquier apellido, no un particular, si está cansado Gauto, bueno, que el titular sea Garro, ahora Garro, ¿vos lo ves el titular? No, el titular sea Masanti y pareciera ser que no. Si está cansado Gócaro porque está negado con el arco, bueno, que haga la dupla de nueve, que la haga Juanchón. Ahora la ventaja de esto que hablamos es que se viene la fecha FIFA y ahí para. Y ahí para. Ahí hay un descansito interesante. Esperemos que ese descanso... Después de estudiantes, ¿eh? No, después de Rosario Central. Después de Rosario Central, después de Lunes 20. Sí, menos mal, porque después se vienen Racing y River. Uf, y Copa. Sí. Tiene ahí, puso en pantalla el semáforo. Vamos al pequeño semáforo, acá lo tenemos. Yo me anoté acá, pero se me va a complicar. El amigo Banceloto me mandó por WhatsApp su candidato, así que... Bueno, que lo empiece él. Que empiece él. Uy, pobrecito. Bueno, espere que ya lo busco. Bueno, discúlpeme, no sabía que no lo tenía. Me dije, usted me lo mandó y pensé que lo tenía no puedo hablar por Banceloto y por mí. Hablé uno y vuelvo. Yo, porque la gente se va a cansar. Voy con Acevedo barra Gese. Porque lo mío no va a ser de uno en cada uno. ¿Se va? Santiago Gese. Santiago Gese, sí. Bueno, después usted lo va a escribir. Así que, como tiene que escribirlo, dígame Banceloto y después escriba mientras que nosotros dos hablamos. Me parece perfecto. Entonces, el rojo es el querido Santiago Gese. Perfecto. ¿Qué dice Banceloto de amarillo? Gese. Nah, sigue. Bueno, está bien, nos está persiguiendo. Joya, un abrazo grande. A mí se me complicó, porque yo después quería hablar de los centrales. No tengo un amarillo definido, la verdad. Podría decir no caerle a Gauto y ponerlo como un amarillo. Yo voy a quedar porque creo que mejoró cuando lo vi de primer central. Mejoró, es una manera de decir. A mí no me terminan de cerrar los segundos centrales de Duracán. No lo siento firme a Pizarro como para muchos está. A mí Novillo me está gustando mucho menos de lo que yo pensé que me podía dar como zurdo natural. Y yo creo que Sauro, que ayer jugó todo el partido y después le tocó rotar como primer central. A mí me gustó, lo vi más seguro, jugando con su pierna árbile desde ese lado, que cuando lo tenía que hacer desde segundo central. Así que, por poner un amarillo, yo lo pongo a Sauro. Pero positivo vendría a ser tu amarillo entonces. Sí, porque cuando le tocó después ir de primer central, para mí fue un amarillo más positivo que lo que había visto antes. Quedó con las cintas de capitán, Sauro. Eso me llamó la atención a mí. Pero para agregar lo de Sauro y dar mi amarillo, que lo tengo bien definido desde ayer. A ver, lo de Sauro es una cuestión lógica. Primero, por perfil, como marcás vos. Segundo porque siempre jugó por derecha. Exacto, y segundo porque siempre jugó de dos. Y yo creo que así todo, jugando de segundo marcador central, yo creo que se le pega un poquito por demás. Yo creo que Sauro está cumpliendo. No, no disentona. A mí lo que me pasa con los centrales es eso. Lo veo a Tobio que, y dale viandazo como loco. Más allá después en la marca lo que uno quiere. Y lo veo a Sauro que es, y me la dan y yo la devuelvo. A mí me la dan y yo la devuelvo. Claro, sí, pero si la devuelve no complica el resto. Claro, la da para atrás. O sea, te la doy a vos, vos me la das de vuelta a mí. Así no funciona demasiado. Digo, no hay un criterio un poco más hacia adelante. Pero, insisto, a mí me gustó más del primer central. Bueno, seguramente, cuando después analicemos un poco la previa, puede ser la dupla central, por lo menos Sauro-Novillo o Sauro-Figueredo, si es que pasa por ese lado. Me quedo pendiente del amarillo. Para mí es Nicolás Cordero y lo voy a justificar. Lo hablaba ayer con La Bestia. Si Cordero metía un gol, para mí era figura indiscutida del partido. Cordero tuvo cuatro ocasiones claras de gol. Que podrá ser por mala suerte, porque Huracán no está ligando, porque el arquero tuvo la noche de su vida, por la razón que quieras. El 9 la pelota la tiene que meter. Y si el 9 tiene cuatro ocasiones claras y no la mete, para mí Cordero es el amarillo. Repito. ¿Qué le queda cócara, no? Repito, si Cordero la metía, era un partido ocho puntos y verde de acá a lo lejos. Pero bueno, las que tuvo no las metió. Voy a coincidir con el huevo, porque hablando post-partido me convenció. Me convenció de que el amarillo es Nicolás Cordero. Sí, porque el 9 tiene que vivir del gol. Banco muchísimo el trabajo sucio que están haciendo los dos. A Cócaro no van a amarillo porque es más rojo que amarillo. Sí, sí, sí. Pero Cordero fue el que las tuvo y porque se la sacaron en la línea, porque trajó el arquero. Por A o por B no terminó en gol. Bueno, de hecho Ricky me pinchó con ¿y qué le queda a Cócaro? Ayer hablando justamente con la bestia, mi rojo, cuando me preguntó, le dije ¿Gesio Cócaro? Ahí vamos un poco más rumbeados. ¿Vamos con ese verde de Banceloto? Federico Fattori, dice Banceloto. Sí, yo lo pongo a Fattori, pero como lo ponemos siempre, yo hago semáforo de 10. Hay uno que lo saco. Entonces, Chávez Barra Cordero. Mi verde, claro. ¿Me gustó, me gustó, Seba? Yo coincido. Creo que Fattori viene siendo el verde de todos los partidos. Si lo sacamos del juego, yo creo que es Lucas Chávez porque tuvo dos muy buenas atajadas, que Huracán, si se queda con el primer tiempo lo pudo haber ganado, pero la realidad es que Huracán lo pudo haber perdido tranquilamente el partido allá. Pudo haber arrancado abajo a los cinco minutos. Sí, y en el primer tiempo después también tiene la tapada. Sí, dos tiene. No de ranking, pero sí sobre el trayecto del primer tiempo. También es mi verde Chávez por el atajadón ese al paro izquierdo que vuelve y le saca con las dos manos. Y después por esa pelota rara que termina metiendo una patada karateka para despejarla. Sí. Poco ortodoxa, pero cumplidora fuerte. Hay alguien de este programa que no está en la mesa, que yo no creo que esté muy contento con la decisión de poner a Lucas Chávez en el verde. No voy a decirlo, no voy a decir que Banceloto dijo que Chávez no te salva un partido, no lo voy a decir jamás. Pero bueno. Muy Banceloto. Un saludo grande para él. Yo no quiero caer en el extremo de él, a veces, elogioso por demás Marquito que me dijo que era un arquero top del país. Para mí no es top del país. Para mí es top cinco. No es un arquero que gana partidos. Ayer hizo que Huracán no pierda, hay que reconocérselo. Sí, o al menos para que no se encuentre abajo del marcador cuando Huracán lo que necesitaba era precisamente abrir el marcador, no quedara abajo. Le damos un cierre, entonces, ya al partido de Sporting Cristal. Sí, ya estamos. Veremos el día lunes, mientras observamos lo que dejó Estudiantes, que con viernes, sábado, domingo y una parte del lunes, qué es lo que puede pensar Dabove de cara a Lima, ¿sí? Lo que Huracán se va a terminar jugando. El día jueves, para nosotros a las 21 horas, para Perú a las 19. Hasta ya. ¡Gracias!